Hola gente linda miren lo que tengo aquí una imagen gigante imprenta directamente desde el programa de Cricut Design Space como pueden ver ya podemos imprimir en forma muchos más grande que lo común que era tamaño carta y tamaño A4 y ahora podemos hacer impresiones hasta 16 pulgadas de largo de verdad que esta nueva actualización está súper buena ya que podemos sacarle mucho más provecho a nuestra máquina y por supuesto al programa de diseño de Cricut Design Space ahora vayamos a la computadora para poder enseñarte cómo obtener esta nueva actualización y por supuesto algunos tricks and tips para poder tener éxito a la hora de imprimir más grande Comencemos Vamos a abrir en Cricut Design Space nuestro proyecto nuevo y podemos ver aquí en la parte de arriba que Cricut Design Space tiene la versión V7.27 Ok, ahora supongamos que queremos imprimir en nuestra impresora una imagen y luego cortarla con nuestra Cricut Para hacer esto voy a proceder a subir una imagen desde mi computadora y voy a hacer todo el proceso con ustedes para que podamos ver qué es lo nuevo de Cricut Ok, voy a subir imagen, le voy a dar a explorar y aquí vamos a subir nuestra nueva imagen o cualquier imagen que usted quiera subir Esta es la imagen que yo voy a estar utilizando Le voy a seleccionar a imagen compleja porque esa es mi opción favorita Le voy a dar a continuar y como puedes ver aquí puedo seleccionar quitarle el fondo o dejarla tal y cual En este caso le voy a quitar el fondo, ok, le voy a dar aquí a la parte blanca y fíjate como que el programa ya automáticamente me quita el fondo Si no tienes la membresía de Cricut Access, pues entonces puedes borrarla con este borrador que está aquí Puedes cambiarle el tamaño y puedes proceder a borrar cierta parte de tu imagen, ok Claro, eso no es lo que yo quiero hacer, así que le voy a dar a remover lo que acabo de hacer para entonces continuar nuestro proyecto Le voy a dar a aplicar y a continuar y ahora sí, tengo dos imágenes, una para cortar y otra para imprimir y luego cortar Le voy a poner un nombre a esta imagen, ok Vamos a seleccionar una de estas dos, yo voy a seleccionar la imagen que dice imprimir y luego cortar y le vamos a dar a subir Una vez aquí le vamos a dar a la imagen que queremos subir a nuestro lienzo Vamos a saber que estamos seleccionando la imagen correcta con este subrayado verde Y también lo podemos ver aquí abajito con este circulito Le vamos a dar a añadir diseño Y fíjate como el programa automáticamente nos descarga la imagen que deseamos imprimir en nuestra impresora a nuestro lienzo Ahora aquí en nuestro programa podemos ver que el conejito tiene una medida de 7.37 pulgadas por 13.5 Y aquí en nuestra parte derecha puedes ver que tiene este signo de exclamación rojo Le vamos a dar allá y fíjate como ya el programa automáticamente nos está informando que esta imagen está muy grande Anteriormente nada más podíamos imprimir una medida de 6.75 por 9.25 Y esto es todo en pulgadas, ok Ahora fíjate como el programa automáticamente nos dice cambiar las medidas de la página Ok, le podemos dar allí Actualmente podemos imprimir estos dos tamaños, ok Normalmente el tamaño de carta que es este, ok 8.5 por 11 que es el tamaño carta, el regular Es el que normalmente podíamos imprimir Pero para nosotros hacer esta impresión pues tenemos que el máximo de esto sería Lo voy a desbloquear aquí arriba en este candadito El máximo de esta impresión es 6.75 por 9.25 Este es el máximo que actualmente Crypto nos está dejando imprimir, ¿verdad? En una hoja tamaño carta Voy a mandar a imprimir esto para que veamos el ejemplo, ¿verdad? De el espacio que estamos perdiendo Actualmente esto sería lo que podemos imprimir en una hoja carta Y estamos perdiendo un buen espacio en nuestro papel Ahora voy a cancelar esto, ok Y vamos a proceder entonces a cambiar nuestra versión del programa Para que nosotros podamos imprimir y cortar muchísimo más grande Claro, cabe comentar que esto nada más lo podemos hacer Si tienes una impresora con la capacidad de imprimir diseños grandes, ok No todas las impresoras te permiten imprimir tamaños grandes Recuerden que la Cricut, ninguna de las Cricut imprimen Ellas solamente pueden facilitarte el corte, ok Nosotros tenemos que enviar este diseño a imprimir en nuestra impresora Ya sea en la casa o en una tienda de impresión, ok Ahora, para entonces nosotros poder imprimir esto Vamos a decir, en este tamaño Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Primero, lo primero Vamos a guardar nuestro diseño En nuestra librería Porque descargamos el diseño, pero no está guardado Ahora sí, le vamos a dar un nombre, ok Ok, ahora sí, proyecto guardado Su proyecto ha sido guardado con éxito Perfecto, una vez que ya está guardado Entonces podemos ir aquí donde dice lienzo En las tres rayitas, a nuestra izquierda Le vamos a dar allí Aquí donde dice configuración Le vamos a dar clic allí Y fíjense como en esta pestañita que nos aparece Tenemos la opción de cambiar la experiencia con la aplicación Ok, aquí es donde tenemos que cambiar la versión de la aplicación En este caso, el mío está en directo Y esta es la razón por la cual no podemos cortar más grande Actualmente Cricut está probando esta nueva opción La cual nosotros tenemos que cambiarla para poder tener acceso a esto Por ahora tenemos que darle a beta Ok, y fíjense como aquí nos da una alerta Dice cambiar los ajustes para reiniciar la aplicación Guarda todo el trabajo antes de continuar Supongamos que no guardaste nada Te recomiendo que le des a la X de aquí Guardes tu proyecto o lo que sea que estás haciendo Y luego vuelves aquí y le das a beta Una vez aquí, le vamos a dar a hecho Fíjate como el programa ahora está descargando la actualización Y vamos a esperar que el programa termine de descargar esta actualización Completamente para proceder entonces a usar esta nueva opción De imprimir grande y poder cortar Una vez que Cricut Design abra nuevamente Tenemos que realizar una calibración de nuestra máquina Por favor, si no saben hacer una calibración de la máquina Busquen en mi librería y podrán saber cómo hacer esta calibración Una vez que hayamos calibrado nuestra máquina Podemos proceder a darle a nuevo proyecto Para continuar con el imprimir y cortar en la versión beta Nuevo proyecto Ok Y fíjate ahora aquí en la parte superior Cómo Cricut Design Space está en beta Ok Esa es la diferencia ahora Ahora sí, vamos a proceder entonces a buscar nuestro diseño Le vamos a dar a mis cosas Y vamos a buscar ese conejito que acabamos de descargar Le vamos a dar a personalizar Y fíjate cómo está nuestro conejito aquí Ahora, el conejito tiene un tamaño de 8.49 x 12.21 Aquí en mi lado derecho me aparece este signo de exclamación El cual me está diciendo que no puedo, ¿verdad? No puedo mandarlo a imprimir todavía Entonces vamos a darle el signo a ver qué nos dice Y dice La imagen es demasiado grande para el papel de 8.5 x 11 Que es el tamaño carta Hemos detectado que el tamaño máximo para esta forma Es de 6.58 x 9.46 pulgadas Ahora fíjense la gran actualización que nos ha dado Cricut Que estoy súper emocionadísima Porque dice que podemos redimensionar la imagen automáticamente Ok, mi gente linda Miren, ahora podemos darle a este botón Y fíjense cómo nuestra imagen ha sido cambiada automáticamente Yo no tuve que hacer absolutamente nada El programa directamente me ajustó el tamaño de la imagen Ok, y esto fue proporcionalmente Ok, esto no va a ser un ajuste como que raro Como que va a hacer que se vea la imagen súper rara Sino fíjense que ella misma lo ajustó Y se ve súper bonito el conejito Ok, ahora si yo mando a cortar esto Vamos a ver qué nos da Fíjense el tamaño, ¿verdad? Antes era 6.75 Que aquí, bueno, no es mucha la diferencia Si yo quiero hacerlo al máximo, ¿ok? También lo puedo hacer Voy a desbloquear aquí Deseo el signo aquí Desclamación Vamos a ver qué me dice Ok, igualmente Me dice que han detectado un mejor tamaño para esto Vamos a ver qué tal, ¿ok? Porque hace rato me dieron otro tamaño totalmente diferente Ok, fíjate ahora Me dieron un tamaño más grande Que era lo que yo quería Vamos a mandar esta imagen a cortar Y como podemos ver Todavía tenemos un poco de espacio en el papel Para, ¿verdad? Agrandar esta imagen ¿Por qué no podemos agrandar aún más esta imagen? Bueno, podemos ver que esto tiene un registro Que son estas líneas de impresión Estas son las líneas de registro La cual el programa necesita tener también en la página Para poder hacer un corte apropiado Entonces tenemos que dejar el espacio en la página del papel Para que la impresora pueda imprimir Tanto el diseño como estas líneas de registro Ok, ahora voy a cancelar entonces este proyecto Para poder ver las otras opciones de tamaño de papel Ahora, supongamos que yo quiero imprimir este mismo diseño Muchísimo más grande Vamos a ponerle un tamaño Súper más grande Ok Vamos a ponerle un tamaño súper más grande Voy a darle aquí a disminuir la página Ok Vamos a ponerle ese tamaño Y voy a bloquear el candadito Ok Fíjense aquí como en la pestaña derecha Una vez más está subrayado de color verdecito Y tengo el signo de exclamación Indicándome que no puedo hacer esta operación Le vamos a dar allí Clic a ese signo de operación Y el programa nos va a dar la opción De cambiar las dimensiones automáticamente Según el papel que nosotros hemos elegido Ahora, si yo tengo la opción En mi impresora de imprimir diseños grandes Pues voy a poder entonces cambiar El tamaño del papel para imprimir esta imagen Si su impresora no tiene la opción De imprimir tamaños grandes Pues esta opción no la vas a poder realizar Al menos que mandes esto a imprimir A una tienda de impresión local Ok Vamos a darle entonces Aquí a donde dice cambiar el tamaño de la página Y le vamos a seleccionar Donde dice tamaño de la página de imprimir Y luego cortar Le damos a la flechita que va hacia abajo Y fíjense los diferentes tamaños de papel Que nos ofrece ahora el sistema Podemos elegir el tamaño legal El tamaño de tabloid Y el tamaño de A3 En este caso yo tengo Lina de tamaño 11 x 17 Es el tamaño que tengo de papel Le vamos a seleccionar tabloid Y le vamos a dar hecho Ahora una vez que hagamos eso Igualmente tenemos que entonces Darle a este botón Ahora podemos ver que el programa Automáticamente decidió Que la configuración ideal para ese papel Es de 8.49 x 12.21 de largo Ok Recuerden que nosotros podemos hacer este cambio manualmente Pero esta opción está súper 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 cómoda Y más rápida de hacerlo Ya que nos tenemos que lidiar con las proporciones del diseño Ahora le vamos a dar a crear Para que puedas ver la diferencia en el papel Y miren la diferencia del papel Ok, ahí está el conejito gritando de emoción Entonces ahora aquí tengo el diseño En la página que va a ser impresa Fíjense el espacio que nos está dejando aquí el programa Claro, ustedes se preguntarán ¿Pero por qué vamos a perder todo este espacio aquí en la hoja? Bueno, recuerden que el programa nos dio esta proporción Para que se vea bonito el diseño Ahora, si usted quiere agrandar el diseño al máximo Lo puede hacer Pero esa no sería la imagen proporcional El tamaño proporcional sería un tamaño pues totalmente diferente ¿Verdad? Ahora, otra cosa que tenemos que notar es Fíjense las líneas de registro que tiene esta página Aunque sí podemos imprimir mucho más grande Aún tenemos que tomar en cuenta Que necesitamos espacio para las líneas de registro Aunque estemos, ¿verdad? Con esta página mucho más grande Fíjate que no puedo ir No me puedo pasar de esta línea Ni de esta línea rojita Ni de la línea negra ¿Ok? Fíjate como el programa automáticamente Me devuelve la imagen hacia abajo Porque si yo pretendo poner la imagen allí Esto quiere decir que la impresión no va a salir Adecuadamente Y por supuesto Te va a dar un resultado en corte Súper mal Entonces no queremos eso, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos De que el programa Nos dé la mejor opción De tamaño Para que el corte sea bueno A la hora de usar este tipo De material y de tamaño ¿Ok? Entonces ahora Vamos a suponer que yo quiero aprovechar Todo este espacio que está aquí Bueno, perfecto Vamos a darle a cancelar Y voy a duplicar Fíjense Vamos a hacer dos cosas Podemos desbloquear el candadito Y yo puedo entonces poner el conejito Súper más largo Súper más largo Pero fíjense la diferencia ¿Ok? Si no les molesta Que el conejito se va a ver Un poquito mucho más largo Pues perfecto Igualito pueden aprovechar entonces Esa opción Pero fíjate Si trato de imprimir el conejito Hasta unos 16.4 Pues el programa Me va a dar una alerta Ya que no voy a dejar espacio Para las líneas de registro Entonces necesito subir un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Vamos a decir hasta por ahí Para que entonces podamos tener un espacio Vamos a enviar esto Y fíjense ahora Como el programa Nos permite imprimir En una hoja de 11 por 17 Y aprovechar toda la página ¿Ok? Y también tengo las líneas de registro Alrededor Perfectamente Voy a cancelar esto Para que veamos otra opción Supongamos que yo quiero agregar Unos conejitos chiquititos Pues le voy a duplicar Lo voy a poner chiquitito Y voy a poner estos conejitos Como uno aquí Y voy a duplicar otro Y lo voy a poner aquí Porque noté Que en la cartulina Todavía tenía unos espacios disponibles Por supuesto Eso no se va a ver súper Súper Igual Porque le estoy cambiando Las medidas ¿Ok? Entonces una vez que estoy aquí Vamos a darle a crear Y vamos a ver Que nos hace el diseño Fíjate como el programa Aún Nos permitió colocar estos dos Y todavía tengo más espacios Para colocarlos aquí Voy a seleccionar este Y le voy a dar aquí A Vamos a darle a 5 Y le vamos a dar a aplicar A ver que hace el proyecto Perfecto Entonces ahora No lo voy a colocar aquí Voy a bajar Mi conejito Un poquito ¿Verdad? Voy a colocar este aquí Esto es para poder Echar al máximo Esta cartulina Voy a colocar Todos estos Aquí alrededor Perfecto Ahora miren Cómo tengo Toda esta página Bueno Más que aprovechada No se puede decir Ahora sí Vamos a enviar esto A imprimir Le vamos a dar a continuar Y por supuesto Tenemos que tener en cuenta Que Tenemos que enviar A la impresora Y una vez que no aparece La pestañita De configuración de imagen Tenemos que seleccionar La impresora Que deseamos enviar Esto Le vamos a añadir En mi caso Yo le voy a añadir El sangrado Porque quiero que corte Alrededor de la imagen Y que me quede Que me quede Al ras De los colores ¿Ok? Y también le voy a dar A usar El diálogo Del sistema Porque me gusta También Agregarle El tipo De impresión Una vez que aparezca La pestañita Le voy a Configuraciones de impresión Perfecto ¿Sí? Le voy a dar Al tipo de papel Es un tipo de papel De buena calidad Y el tipo de impresión La quiero De alta calidad Voy a utilizar Papel blanco De 100 libras De 11 por 17 Voy a estar colocando Esta cartulina En mi impresora Recuerden que La impresora Tiene que tener La capacidad De imprimir Estos tipos De tamaños Hay impresoras Que solamente imprimen Hasta tamaño Carta Así que eso es algo Que tienen que tomar En cuenta Ahora una vez Que imprima Nuestro diseño La impresora Voy a proceder Entonces a Colocarlo En el tapete Verde Pueden utilizar Un tapete De color azul Y pues De esta forma Vamos a poder Cortar el diseño En nuestra Cricut Ahora en nuestra pantalla Podemos ver Que tenemos que elegir El tipo de material Que vamos a cortar Yo elijo Heavy cardstock Y por supuesto La cuchilla Va a ser de punta fina Con una presión Predeterminada Ok Ahora si Vamos a colocar El tapete En la máquina Cargo el tapete A la máquina Cricut Lo voy a cargar Y le vamos a dar Al botón de play Una vez que El programa Nos indique Y fíjate Como la máquina Empieza a leer Estas líneas de registro Para proceder A cortar La imagen Que imprimimos De verdad Que realizó Una impresión Y un cortado Súper lindo Y preciso Y esto es debido A que realizamos El O la configuración Al principio Cuando cambiamos El programa A la versión beta Por eso es muy importante Que realicemos Esta configuración Ahora voy a voltear El tapete Para descargar Esta imagen Mucho mejor Y que no se dañe En lo personal Me encantó Esta nueva configuración Recuerden De suscribirse Dejarme un like Si les gustó Este video Y sin más Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!